¡Estoy feliz! ¡Estoy feliz! ¡La luna pardice! ¡Felice! ¡Felicidad! ¡La felicidad! ¡De ver a World Champions Frax en directo! Espera que te lo pongo. ¡Estás feliz! ¡La luna pardice! 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 ¡Estás feliz! ¡La luna blanca iluminada! ¡Qué gloriosa jugada! ¡Qué gloriosa jugada! ¡A la luna pardice! ¡Suscríbete al canal no está marchando! ¡Bienvenido! ¡ĩ đuubleamente! ¡'Sa did buy Con la luna pardice! ¡Stuy bien! ¡Vamos a celebrar un 건축! ¡Gracias! göt hermoso! ¡Luma pardice! ¡Si va! ¡Stuy bien! ¡stuy bien! 이 tabla pardice! ¡Quieres que le Exigua! ¡Felicidad! ¡이야! ¡Pardice! ¡Entre su cte! ¡Cara находaki! ¡Cos vect西! ¡Cara la aguja! ¡Bienvenida! ¡Gu pela un luke! ¡Entero! ¡Cara la aguja! ¡Minada! ¡Cara la aguja! ¡Gracias! ¡Plata! ¡Vamos a cómo! ¡Y блиjoby! ¡Oh! ¡ Vaticanidades! ¡Cara la aguja qué gloriosa jugada si tú el campeón del mundo y si el campeón del mundo y si el campeón del mundo es que era un equipo falso, el equipo tiene un coste a mí, ¿sabes? y luego se va en la siguiente ronda y abandona el partido cuando jóvenes le ganan el partido, abandona para dejarme como una mano era un troll el cordes control ya vamos a la siguiente ronda, mira, mira, mira que va a haber 6-4, Mayfrey vamos a la siguiente ronda Ojo, me voy por aquí escondido Para que no me venga Soy el más listo Soy el más listo o no Yo creo que sí Sí, sí, sí Y a la siguiente, mira Cuatro versus cinco Cuatro versus cinco Lo que te estaba diciendo Toma muchazo Cuatro Amén. 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 ¡Win, win, win! ¡Laboración, Fortes TV Network! ¡Yoohoo! Fortes.tv Fortes.tv Network ¿Os han gustado Frank, no? Pues aún vienen más del partido de compilación de este episodio que verás en Fortes.tv en 5 minutos Aún vienen más Aún vienen más y lo veréis en 5 minutos en Fortes.tv Hasta el próximo episodio de hoy ¡Yoohoo! Carlos del Cerro Marquez Carlos del C01 The King God of the Multiverse The King God of Reality Nos vemos en Fortes.tv Hasta el próximo episodio ¡Yoohoo! ¡ hayır de mí es así! ¡Yoohoo! ¡Goohoo! Gracias.